Y lo mejor siempre está por pasar Uno más para atender ¿Cómo andas Martín? ¿Está bien? Cuéntame un poquito ¿Qué sensación te queda? Bueno, orgulloso de poder haber representado a Uruguay Queríamos hacer el Corte Nacional Que era 1-2-32 No se pudo, hicimos 1-2-6 Pero bueno, muy contento Que es segundo en la serie En más no se puede pedir No es para cualquiera estar acá en los Juegos Y la verdad que los que estamos acá Es porque somos de los mejores deportistas que hay en Uruguay Así que ahora quedan 16 más por competir Y alentarlos a todos ellos ¿Qué pensás que fue lo que pasó? ¿Qué pensás que fue ahí en la carrera? Lo que veníamos a buscar ¿Cuál va a ser tu actividad ahora? Contame Y ahora, nada Ahora voy para la villa Comemos Y en estos días alentar a los uruguayos que quedan competidos ¿Tú irías quedarte, por supuesto Lo que sea necesario para ver las finales Para ver estos aprendes también viendo? Sí, sí, claro que sí O sea, hoy de tarde estaremos viendo las finales acá Y sí, la relación Mientras no se cruce con la competencia de ningún uruguayo Que es nuestra prioridad Vendremos a dar todas las que podamos Gracias, hoy vamos arriba Vamos arriba Muchas gracias 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 ¡Gracias!